Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un video nostálgico hermanos. Súper nostálgico, si no habías dejado tu buen like, no te habías suscrito, no le habías dado a la campanita, no me sigues al resto de redes sociales y por supuesto no eres miembro nuevo del canal, no sé qué chuma estás esperando hermanos, me apoyarías un montón. Y bueno, bueno, bueno hermanitos, estamos viendo algo bastante particular, ¿ok? Esto es un poquito más allá de, ¿ok? Es un poquito más allá de la historia continuada nostálgica de, ¿no? La primera cuenta que perdí, los primeros sistemas que compré y todo. Están buenazos, son videos nostálgicos para recordar, pero bueno hermanitos, todavía me he adelantado un poquito porque quería comentarles mi primera estafada, es decir, la primera vez que a mí me estafaron de una forma muy, muy brutal hermanos, muy, muy brutal. Se llevaron todo mi sueldo, todo esto conlleva al año 2007, si no me equivoco, 2007, sí, 2007 hermanos, ¿ok? Así que voy a contarles las historias, es bastante genial. Lo que sí recuerdo es que tenía un personaje que se llamaba Chalo o algo así, ciento algo, no recuerdo, creo que era 109, no me acuerdo. El tema acá era la recordada, ah, claro, verdad, le puse creo que el 109 por el tema de... ¿Se acuerdan del primer episodio que había llegado a 109? Creo que me quedé mucho con esos números, entonces, Chalo. Ahora, tú dirás, Carlos, pero tú no te llamas Gonzalo, yo soy Carlos Enrique, ¿por qué Chalo? Lo que pasa es que acá les cuento una breve historia para entrar en contexto también con ustedes. A mí, mi familia, por así decirlo, me decía Charlie, ¿ok? Viven en Estados Unidos por parte materna, mi abuela es cubana también, mi mamá sí nació acá, pero sus hermanas, también algunas han nacido allá, pero todas están, pues, en Estados Unidos, por así decirlo. Entonces, mi abuelita que hablaba, coño, quiero banana y todo, hablaba como cubana, me decía Charlie, voy. Entonces, me decían Chalito, y ya después de crecido no me van a decir Chalito, pues, no, las mujeres me decían así Chalito, mis amigos también Chalito, pero después crecí, entonces dijeron, bueno, ya, no te voy a decir Chalito, pues, no, Chalo, te diré, listo, Chalo. Y desde ahí, se quedó entre Charlie, Chalo, pero nunca me dicen Carlos. Solo ustedes quizás me pueden decir Carlitos o Carlos o Carlangas, pero Chalo es como me dicen verdaderamente mis amigos, ¿ok? Y bueno, remontando a esta época, porque ya les he dicho, he avanzado bastante, todavía hay un capítulo, no, menor, antes de conseguir estas cosas, ¿ok? Bueno, ya hemos avanzado bastante, relativamente el combo, las cosas, ya habíamos llegado a un buen nivel, 2, 9, 8. Todavía no recuerdo si en el 2007 ya había un bot, creo que sí, no lo recuerdo, ¿ok? Pero acá sí conlleva a varias, varias cosas. Cosas que yo les voy a ir mostrando a lo largo del tiempo, ya que este es un capítulo un poco más adelantado, solo quería comentarles la primera vez que me robaron todo y me dejaron en bancarrota, técnicamente por un mes en mi primer trabajo. Pero bueno, dándoles el a pie, que ya estaban de moda, pues, los sets, los combos y varias cositas. Los builds eran algo más o menos así, recién estábamos descubriendo, pues, la energía. Mi nivel es exclusivo, a 2, 9, 8 lo recuerdo. Ya teníamos salas de segundo nivel y para estos niveles era exclusivo, hiperplejo y rico. ¿Por qué? Porque podías matar a Filetacos, podías hacer todo lo que tú quieras, ¿ok? Ya podías matar a Kantar Kank, podías sobre todo jantear en Icarus un poquito, pero variante. Todavía, hermanos, ¿ok? Estaba el tema de la defensa, ¿ok? La gente no elegía mucho entre, no sé, un Kantata o quizá, pues, quizá podría ser un Dragon Knight si ya eras 380. Eso ya lo contaré en más episodios, pero en estos niveles, hermanos, la gente no buscaba mucho la defensa, sino las opciones como Excellent Damage y más cosas. Y este era mi equipamiento de momento, ¿ok? Era un Kantata set. No había Rave todavía, no. No había Rave todavía. A las justas, hermanos, había salido el Ion, ¿ok? El Ion. Había, por ejemplo, Kantata, había Garuda, había Eplete cuando eras Dark Lord, y al Becal le encajaba perfecto esto. Recuerda que era un set bastante chévere. El Double Damage era un lujo para los nuevos sets, ¿vale? Tipo Anubis o Ion, 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 Ion. Pero el Kantata era algo para el daño excelente. Si es que tú ya no disponías también de armas normales, ¿va? Yo tenía armas normales. ¿Cómo las conseguí? Eso ya lo contaré, pues, quizás mucho después, pero esto sí fue farmeo. Ya que ya nos había pasado el tema de K2. Entonces, la experiencia y más cositas era un poquito más jugable. Habían más eventos y no era tan complicado, a pesar de que solo teníamos una cuenta, ¿ok? Conseguir las cosas. Podías farmear, sí. Andaba, cazabas Umbrellas, cazabas varias cosas. Pero, hermanos, acá va el triste tema, ¿ok? Más o menos en la transición de K2 Network. K2 Network, bueno, ahí ya sabemos, la experiencia cambió mucho. Relación a los dos videos pasados, ahora era mucho más fácil de melear hasta solo. No era tampoco como que puedas llegar así de fácil, fácil, pero era fácil llegar. Y yo ya tenía, pues, mi botchito, me acuerdo, que al menos lo hacía para dejar clic derecho. No cogía nada, pero era un botchito solo para coger clic derecho. Ahí mucha gente la hackearon porque eran programas rusos, no sé, programas polacos, no lo sé. Pero, al final, lo pude conseguir. Pero bueno, apenas salió este set, era inalcanzable, hermanos. A las justas me encantaba para un cantata más siete. No me atrevía a subir, hermanos. No me atrevía a subir un esto más nueve ni nada. Todo lo que compraba acá ya lo tenía hecho, ya lo compraba. Había hecho un par de black market, por así decirlo, como que comprarle a un amigo de estudio que también jugaba, no sé, unos cuantos blesses, cien blesses. Algo cuando el bless estaba, creo que cinco soles, cinco soles, equivale a un dólar y medio por bless. Ya calcularás tú. Imagínate, pues, que mil blesses ahora valgan mil dólares. Seríamos todos, pues, ricos. Pero bueno, antes valía así, entonces me pude armar de una forma muy, muy, muy bonita. ¿Ok? En paralelo, hermanos, yo ya conocí acá a un amigo Aldo también. Desde esta época, a Prox, ya lo conocía o lo conocí un poquito después, en los Tower 7, que es otra historia que le voy a contar. Y después él me presentó a leer especial, pero ya, eso es tema de spoiler. Contemos al tema. Bueno, en el tema del market, ya estábamos evolucionando en el tema del market, estábamos marketeando, estábamos muy felices. En el chat o el friend sí funcionaba bastante bien, spameabas, podías poner tu store. También tenías el tema del foro. El foro era genial. Entonces, llevo un pata, ¿ok? Que se llama Adrián. Y todo esto te hablo en Midgar, hermanos, ¿ok? En Midgar. Y tú dirás, bueno, obviamente, Carlos, ¿qué fue? O sea, estos sets de acá, miren ustedes, este set de acá es el set de ensueño. Todo unión más 9 más 12 con Garuda Brass. Excelente. Mira, para tener, bueno, en la G no importaba mucho en este caso, pero mira, Double Damage 5% y un set ya con Double Damage, todo más 9. Pucha, era ufff. Y verse así, hermanos, ¿ok? O sea, verse así era, ufff, era de super pros. Todo el set dungeon increíble. Ya tenías Excelente Damage. Entonces, no te podías, este, olvidar de las demás cosas. Inclusive, el lugar donde yo mismo lo estoy poniendo acá para este video es el lugar donde él me estafó. Y es técnicamente así. ¿Ok? Así que volviendo al tema, esta persona empezó a hablar con él, empezó a hablar y hablar y hablar. Sí, ¿qué cuánto me vendes? Y me dijo 330 soles. El equivalente en esa época a más o menos sus 100 dólares. ¿Va? No sé si en el 2007 por ahí está, pero bueno, eran 100 dólares y yo, mi primer trabajo fue Burger King, amigos. Fue Burger King, ¿ok? Entonces, mi sueldo part-time era 330 soles, amigos. Cuando con esa plata, teniendo 18 años, podías tranquilamente vivir feliz. No había, pues, los smartphones hoy en día caros, no había nada de todas estas cosas que estamos viendo acá. No. Entonces, trabajaba como esclavo porque quería ahorrar y irme a Uruguay, por ejemplo. Y al final me fui. Sí, al final me fui. Me costó, pero bueno. Eso fue mucho antes, ¿ok? Una vez entré ahí, recibí mi segundo sueldo, si no me equivoco. Ya lleva dos meses en Burger. Y el segundo mes me dieron mis 330 lucas en mi cuenta BCP. ¡Qué genial! En mi banco de crédito. Entonces, esta persona desagradable, sí, hermanos, esta persona desagradable, desagradable, dije, ¿no? Bueno, llamada Adrián, y me acuerdo el nombre, perfecto, hermano, perfecto. Me mostró el set, me enamoró, me engatusó y me dijo, solo tienes tú que depositarme, ¿ok? Porque, escuchen, no había Yape, no había Plink, no había aplicaciones, no hacía transacciones por internet tampoco, porque no estaba todavía bancarizado en un tema, pues, del internet. Entonces, tuve, o tenía que ir a un agente o a algún banco. Yo no fui a ningún agente, pero me fui al banco, ¿ok? Y estuve hablando horas de horas con esta persona. Él se quedaba ahí, estaba quietecito ahí, y yo estaba, pues, no sé, estaba feliz porque ahora este set, pues, ya lo voy a poder vender, no lo sé, voy a poder mejorar mis salas, ponerle Ignore, ya que también buscábamos esas cosas en ese lado. Y me fui, pues, caminando al banco, me fui caminando al banco, deposité, tuve el voucher, le hablé por el foro, o no me acuerdo, creo que era por Facebook, si no me equivoco, ¿ok? Sí, por Facebook, tenía un celular de los antiguos, como todo el mundo tenía, por mensaje de texto y todo. Entonces, le dije, ya lo llamé, le dije, oye, por saca, ya tengo acá el voucher, te lo envío a tu high five, si no me equivoco, que estaba en ese foro, creo. High five, y listo, se lo envié, él lo chequeó, y eso ya se borró, esas conversaciones se borraron. Pero, le escribí también en el juego cuando llegué, oye, ya llegué, y el pata me dijo, ya, ok, déjame ver, tengo que ir a revisar. Yo dije, bueno, fácil, el weón también tendrá que ir al banco a ver su cuenta, porque no podíamos ver nosotros acá las transacciones y las cosas, teníamos que ir y verificar en el banco cuando alguien te depositaba. No sé por qué, a ver, ya sé por qué, por ejemplo, no fui a visitarlo a él como en los videos pasados, porque él vivía en San Martín Independencia. San Martín Independencia, en esos años, no lo sé, es un distrito que yo catalogaba, pues, algo peligroso también, para poder ir. Ahí sí no conocía y no me iba a mandar así nomás, ya conocí un poco más. Entonces, cayó por confianza y él me dijo, ok, voy a ver, hermanos, ¿saben cuánto demoró su hoy voy a ver? Hasta el día de hoy, su hoy voy a ver hasta el día de hoy. Su personaje de miércoles se quedó así. Bueno, acá yo me he puesto los ítems solo para que ustedes puedan verlo, como lo pueden ver al fondo. Pero el pata simplemente era un Black Knight y estaba parado ahí y se quedó horas de horas de horas de horas de horas de horas, amigos. Y sí, me decía que sí y nunca más me respondió, hermanos. Me estafó. ¿Saben qué pasa? Yo tenía 18 añitos recién, ok, y me había robado 330 soles, lo que era el trabajo de sudor, sangre, grasa, queso, cheddar, qué rico Burger King, por Dios. Y, hermanos, me sentí un total mongol al gastar todo eso en un set que, la verdad, me iba a cambiar la vida, hermanos. ¿A quién no le hubiera gustado en esta época cuando estaba de moda el Ion con brass? Mírenlo en la pantalla, hermanos. Hermoso se ve, mejor que un cantata. Y, bueno, me deprimí un poquito, estaba triste. Mi papá me dijo, ¿qué fue? Y yo le dije, me perdí. Perdí, papá, me estafaron. Y entonces mi papá trabajaba en banco, no diré cuál. Y se achoró mi papá. Se achoró, llamó a su mejor amigo, que era también del barrio, que era abogado. Y resulta que el pata este Adrián, ok, sí, el pata este Adrián, voy a ponerlo acá en pantalla también para que lo puedan ver. El pata este Adrián, su tío, o él mismo, por su DNI y sus cosas, vivía, sí, en Independencia San Martín. Y tenía una agente de ESP. O sea, agente. Para los que lo saben, en Perú, agente es como un agente de un banco en un minimarket o algo por el estilo. Y mi papá tenía muchos contactos. ¿Y sabes qué pasó para resumirte todo y no hacer el video largo? El papá, o sea, el papá de un amigo que era el mejor amigo de mi papá, le puso una denuncia enorme, hermanos. Le puso una denuncia enorme. Le cerraron el agente de ESP. Era la época de los agentes de ESP cuando estaban de moda y todo el mundo le gustaba. Y los bodegueros o los de minimarket lucraron mucho eso. Le cerraron eso por estafas porque yo, para el momento de depositarle, él nunca fue un banco ni nada. Él era un agente. Entonces estaba su nombre, básicamente. La cuenta estaba el nombre de su tío, no de él. Eso es otra cosa que no me fijé yo. O sea, él me dijo, bueno, este es mi nombre. Y ya, me había dado el nombre del tío. Entonces, hermanos, le cerraron el ESP y ahí, ahí, empezó a llamarme. Este pata empezó a llamarme y me dijo, por favor, perdóname, te doy tu plata. Y yo le decía, vete a la, así, de frente, vete a la recontra. Pi, pi, pam, pum, pam. Nunca le di nada, hermanos. Hasta su tío me llamó, hasta su tía, por favor, que esto, que lo... No, hermano. Cero, cero misericordia. No tuve nada. No sé qué le habrán hecho, no sé qué será de la vida de este pata. Simplemente me hizo esta jugada y yo ya para eso ya había pasado varios meses. Ya me había recuperado, ya había chambeado. Pero ya, pues, ahí está, pues. Y le pasó el karma y no solo se cagó con el juego o con alguien, sino se cagó realmente con toda su familia. Porque tenía una bodega, le quitaron eso. Y tú sabes que ya la gente no preferiría ir a hacer esas cosas. Imagínate la oportunidad que perdió este pata. O por ser idiota y ser truco. Pero bueno, hermanos, pues, ¿cómo no les voy a decir también que esto le pasó por ser un HDP? Y por ser un HDP le pasó estas cosas de acá. Y yo estaba muy feliz pensando que, mira, justo mi arma, me acuerdo que era más 9, más 16. Y dije, pucha, qué genial. Con mi otra Lion Sword. Uf, voy a ser genial y todo. No, hermanitos. Al final, al final, gané yo, pero me costó a mí un poquito de estrés. Mi papá ahí me dijo, putas, no haces así de otero. O sea, ahí fue cuando mi papá odió el juego. Me dijo, ¿por qué gastas en jueguitos de envío? Y bueno, si nos viera a nosotros ahora gastando cuánto dinero. A ver, cuánto, a ver, cuánto gasta la gente acá en el canal, ¿ven? Imagínense, pues, ¿no? Pero esa fue la anécdota de mi primer robosa. Básicamente me enamoré por el set. Me terminaron robando, pero el perjudicado salió él. Salió él. Y bueno, esas son anécdotas que también tenía. Al final, pues, qué loco, ¿ah? Qué loco, pero a veces el juego te lleva a eso, pues, ¿no? Y eso es como un tema también de apostar. Sobre todo como anécdota ahorita. A veces también apostar, hacer esas cosas, terminas perdiéndolo todo. Básicamente, por estafas y robos. Y eso, hermanos, fue mi primer, o bueno, mi primera robada que me robaron. Y me robaron el primer sueldo, literal, hermanos. Así que, hermanitos, espero les haya gustado mucho este videíto. Yo sé que ha durado bastante, pero hay que explayarme bastante o explayarme un poco mejor para que puedan entender. Comenta, por favor, si te ha pasado algo similar, ¿ok? Y dale super like, hermanitos, para más videítos así, ¿ok? Deja tu buen like, por supuesto, hermanos. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Visítame al resto de redes sociales, hermanos. Y los dejo con un hasta luego. ¡Chúpatesa!